Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar. Ojo con este vídeo, estos cascos que te vamos a presentar en este vídeo son los mejores cascos de moto modulares 2021, ya sabes, los cascos que te permiten levantar la mentonera, también llamados cascos de moto abatibles, esto va por barrios, ya sabes, todos ellos premium y con la preinstalación para insertar un dispositivo Bluetooth. ¿Quieres saber cuáles son? Oye, atento, porque yo de ti no me lo cargaré. Antes de nada hay que aclararte que todos estos cascos tienes una review completita en el canal y todos los cascos tienen la calota de fibra, es decir, que tienen un material muy ligero y con una gran resistencia a los impactos. Aquí no hay lugar para resina termoplástica ni policarbonato. Y también hay casos como este, en el cual el casco es de fibra de carbono. Bueno, nuestra primera elección, apúntatelo, empezamos por el RPH90S Carbon, el mejor casco HJC Premium abatible de la marca. Y como su nombre indica, pues la calota exterior es de fibra de carbono y tiene la doble homologación PJ, ya sabes que es la que te permite circular en marcha con la mentonera subida en modo jet. Además, también tiene un cierre micrométrico metálico, bien, y el resto de características pues están basadas en línea, con lo que se exige a un buen casco touring para diario, pues sí, para rutas, pues visor solar, comodidad, entradas de aire fáciles de accionar, incluso con guantes de invierno. Está preparado para incorporar un intercomunicador, en fin, lo mejor de HJC en el terreno de los abatibles, además con calota de fibra de carbono. Segunda elección, nuestro segundo lugar, pasamos ahora a hablar del Schuberth C4 Pro Carbon. Es el mejor casco de la marca alemana con una calota 100% de carbono, pero destaca por su conectividad. Como muchos cascos, está preparado para integrar un intercomunicador Bluetooth, pero su instalación es la más sencilla del mercado. Lo introduces en la ranura del casco. Aquí detrás, los auriculares ya están incluidos, así que el intercom no está situado en el exterior del casco, está muy bien integrado. Y después, evidentemente, también cumple con lo que buscamos en un modular. Lease, tiene, pues ya ves, visor solar integrado. La pantalla es muy grande, con una muy buena visión lateral. Viene de serie con un pilo que hay en la caja, el cierre es micrométrico, etc. La única peguita entre tú y yo, ahora que nadie nos está escuchando. Oye, que quizá no disponga de la homologación PJ, que nos permite circular legalmente con la mentonera abierta. Ya sabes que nosotros siempre apuntillamos todo lo que debes saber. Bueno, vamos ahora a la que durante muchos años ha sido la referencia, el Shoei Neote, que la marca japonesa hace unos tres años o así, refinó este modelo, que ha asentado los estándares de cómo debe ser un buen casco modular. Es el típico tópico, bien resuelto casco modular. Y ahora con el Neotec 2, pues tenemos el equilibrio perfecto entre practicidad y calidad. Tiene una calota súper resistente, de varios tipos de fibra. Esto es patrimonio de Shoei. Los interiores son muy cómodos, fáciles de desmontar y el casco aísla excelentemente del ruido exterior. Junto con el Shoei es el mejor en este apartado. Apúntatelo si quieres un casco modular que tenga un punto fuerte como este. Después, más cosas. Tiene la doble homologación PJ, bien, nos gusta y es un casco súper ventas. Además, la preinstalación para integrar el intercomunicador SRL es una de las mejores de sus segmentos. Es una auténtica maravilla. Aquí lo tenemos. Así que no te vas a equivocar con este súper casco si estás buscando un casco modular. Bueno, si acabamos de hablar de este casco tan equilibrado, vamos con un casco de carácter deportivo. El AGV Sport modular. Dispone de una calota completamente realizada en fibra de carbono. Fue el primer casco modular de este tipo, con una construcción que AGV asegura que es parecida a la de sus modelos de circuito. El acolchado es uno de sus puntos diferenciadores. Es reversible, con un lado más cálido que aísla del frío y acústicamente. Mientras que si le damos la vuelta, pues como un calcetín, tenemos un lado más fresco, entre comillas. Es una cosa que vas a agradecer, sobre todo en rutas. Y después, pues el punto diferenciador es que tiene el cierre de doble hebilla. Es el más deportivo y por eso lleva el cierre más seguro de todo. El único punto que eso sí que quizás chirría es que tampoco tiene la homologación PJ. Y por último, permite incluir el intercomunicador ARK. Es un casco modular, pero súper deportivo. El que es un poco racing, pero si he comprado con un casco modular, pues lo va a agradecer. Y para cerrar este listado, hemos incluido el X-Lite X1005 Ultra Carbon. Con un casco abatible de carbono y con la doble homologación PJ, la pantalla tiene un gran campo de visión y permite ajustar el pinlock desde el exterior. Es una cosa también diferenciadora. Visor solar tiene un gran sistema de protección contra los rayos ultravioleta y el sistema de ventilación está muy, muy bien resuelto. Es también patrimonio de X-Lite. Lo que realmente diferencia también de su competencia es el sistema de apertura Dual Action, que permite su apertura con una sola mano. Igualmente, los acolchados interiores son de carbono activo y son transpirables. Es una cosa muy tocha, antialérgicos y ofrecen un gran ajuste. Además, tiene un sistema para regular la posición del forro interior. Es una gran ventaja. Mi interior súper cómodo. Es un gran casco, es muy ligero, muy cómodo. Lo analizamos hace poco en una review completita. Te explicamos más en detalle todas estas características que he lanzado aquí de sopetón. Vamos a recapitular. Oye, todos estos cascos comparten muchas características comunes. Cosas que son realmente un must en un casco modular, en un casco abatible. Y que tiene el objetivo de darnos confort y practicidad para largos viajes y también para trayectos diarios, sobre todo urbanos. Pues la diferencia en estos detallitos que te hemos dicho, pues la GV Sport modular y el X-Lite 1005 Ultra Carbon son más para sensaciones deportivas, ideales. Si quieres un casco modular, pero yo que sé, pues quizá tienes una R y sales por ahí de pingoneo. El Shuber, pues es un casco totalmente touring, con un muy buen aislamiento. No sé si has tenido alguno de ellos. Como siempre, también nos puedes comentar cuál de estos es mejor para ti. También hay que reconocer que hay otras opciones en otros segmentos con cascos de calota de policarbonato, de otros materiales que no son fibra, como es el caso del HJC C91 o el Nolan N70X, una cosa brutal y súper versátil. Ya ves que tienes una amplia gama, pero repetimos, los más tops, pues son estos cinco que hemos analizado en este vídeo. Como siempre, te dejamos un link en la descripción con el precio, la disponibilidad de todos ellos, por si le quieres echar un vistazo. Y si te ha gustado este vídeo, oye, te ha sido útil, te hemos explicado un poquito más todas estas características y te han ayudado, pues no está de más, que nos dejes un buen like y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar pues vaya creciendo día tras día, claro que sí. Hasta la próxima.